Estoy temblando, tengo pánico. ¡No! Creo que no puedo subir más que eso. Sí, ese es Pao, mi hermano. Y si te preguntas por qué la puse a subir una cascada congelada, primero te tengo que contar de nuestra relación. Tus hermanos, esos series que la vida te entrega para siempre sin ni siquiera preguntarte. Son amigos, enemigos, compañeros, cómplices, aliados, competencia de apoyo o todo al mismo tiempo. No importa que les soplen a las velas de tu pastel, que te den el control del Nintendo descomendado, que te hereden o te quiten la ropa o incluso se coman la torta que habías dejado guardada en el refri. Se pueden odiar, pero inevitablemente siempre los vas a amar. Es un cariño que viene como preinstalado en el sistema, porque como lo diría Toretto, ¡No des más fuerte que la familia! Bueno, pues a mí la vida me bendijo con tres hermanos. Fer, el mayor, Andy, el menor y Pau, la del medio, tal cual como Malcom. Ser la única hermana entre tres hombres llenos de testosterona no es sencillo. Particularmente Pau y yo tuvimos una relación complicada. Cuando era chiquito, yo te repugnaba. No, 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 eras un raro. Yo era un niño extremadamente raro y ella era una puberta insoportable. Me azotaban, me molestaban todo el día, pero Juan Pablo se los juro, fenómeno. Pero al final del día vivíamos bajo el mismo techo, así que tras años forzosos de convivencia, hemos aprendido a amar nuestras diferencias. Incluso cuando llené su cuarto de su peor miedo. ¡No! ¡No, hijo! ¡No, no te estás jodiendo! O cuando le exhibía todo el internet, el lado oscuro de mi hermano. Este video va a arruinar mi teléfono. La verdad es que toda la risa es diversión, hasta que... ¿Qué vamos a hacer, güey? Ahorita voy a platicar con el novio. Pau, no importa que hayas dicho que sí, tú no te vas a casar, bro. Desde entonces hay un pensamiento que no deja de rebotar en mi cabeza. ¿Te tenemos un pequeño regalito? Es un detalle, padre. Tener que decirle adiós a mi hermana. ¡No te vas a mi casa! Y sí, por supuesto, no es como que la voy a dejar de ver o se la va a tragar la tierra. Pero lo que sí es verdad es que ya no estará en la puerta de abajo para reírse de cada tontería que se me ocurra. Y de alguna forma me es inevitable pensar que nuestra relación a partir de su boda va a cambiar. Y sí, ella siempre seguirá siendo mi hermana y mi familia. Pero algún día ella también tendrá su propia familia. Y al solo decir esto, ya estoy llorando. En fin, el 2021 fue un año intenso. Me enamoré, mi novia vomitó, aguanté una rola completa de Bad Bunny bajo el agua, perdí una GoPro, me desesperé, me metí en una tina llena de hielo, vi a un ser humano romper un récord y comerse 14 tacos de los milanesos, creé un sketch con Ed Sheeran y Luisito me llevó a la ruta de la horchata. Y para despedir el año, tenía 5 días reservados para la última aventura. Una última aventura que sin duda quiero hacer con ella. La última oportunidad para arriesgar nuestra vida sin sentido y sin dejar a un hombre viudo. La pregunta era qué, cómo podría ser algo realmente especial para ella. Qué aventura podría ser un verdadero reto para ambos y sobre todo una memoria que nunca olvidaremos. Así que busqué en mi famosa lista de cosas genuinamente increíbles que ni de todo mi cuerpo está lista para hacer. Y lo encontré. La única aventura de la lista que requiere ese mágico elemento que solamente nos trae diciembre. Y no, no es Santa Claus. Y tampoco son tus tíos borrachos peleando en la escena por los terrenos de la abuela. Es la nieve. Ok, quiero sorprender a Pao, su hija, con un viaje a un lugar muy especial. Porque la quiero llevar de nuevo a Canadá, a Vancouver. A Vancouver. ¡Wow, Vancouver! ¡Uf, le va a fascinar! ¿Tú sabes todos los recuerdos que tiene de ese lugar? Canadá, la tierra de la gente amable. La tierra del cual todos te piden perdón. La tierra que nos regaló a Justin Bieber, Shawn Mendes y Deadpool. O bueno, Ryan Reynolds. Un lugar maravilloso conocido internacionalmente porque hace mucho, mucho, de verdad, mucho frío. Sus paisajes, sus bosques, sus auroras boreales y su hielo, supongo, hacen que Canadá también sea uno de los lugares ideales para hacer deportes de invierno. Todo esto fue lo que hizo que Pao, mi hermana, hace cinco años, decidiera irse a estudiar allá. Así que si existe un lugar especial para ella, es este. Un lugar que curiosamente yo nunca había visitado realmente. Y cuando le hice, digamos que no me llevé los mejores recuerdos. Así que es la intersección perfecta de emotividad, nostalgia, aventura y, por supuesto, porque nunca puede faltar, peligro. Pero la quiero llevar particularmente a subir esto. Esto que parece película de Tom Cruise se llama Ice Climbing. Y basta con ir al traductor de Google para entender que es básicamente escalar en hielo. Una actividad de alto riesgo como no contestarle a tu novia, que claramente solo se puede hacer en lugares tan estúpidamente fríos donde se congelan montañas, piedras o cascadas. Y además del evidente riesgo mortal de que todo salga mal, se desprende el hielo, suceda una avalancha, me caiga como Edgar o que me salga el abominable hombre de la niña, tiene la particularidad de que este tipo de paredes congeladas, si no fuera ya mucho un pedo, se encuentran en medio de las montañas nevadas, a las cuales solamente se puede llegar esquiando. O sea, olvídalo. Se va a casar, ya no la voy a convivir, quiero hacer esto con ella. No, 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 no te preocupes, sí la vas a convivir. Se me hace peligrosísimo. Llévala a Vancouver, que vea su escuela, tome chocolate caliente, esquien bonito. Eso es todo. ¿Por qué más? Ok, la voy a llevar por café caliente. Aunque puede que mis papás tengan razón. O sea, ya hemos esquiado antes, no te voy a decir que somos profesionales, ¿no? Ok, esta parte no se la voy a decir a Pau, pero yo haré que esté preparada, ok. Ay, Dios. Esto se acaba de convertir en extremo, cuando no era tan extremo. Pero, pues bueno, vamos a darle. Así que estoy a punto de avisarle a mi bella hermana que nos vamos a despedir del 2021 colgados en una paleta gigante de hielo de 20 metros de altura. ¿Alora? ¿Alora, alora? Te quiero hacer una invitación. ¡Ayónge! Te vas a casar, así que quiero que tengamos una aventura de hermano y hermana antes de que te vayas a vivir con tu esposo. Ya lo tengo organizado y estuve pensando... Gracias, pues güey. Voy a mover todo ahorita, a ver cómo chidoño, pero se mueve. Pero bebé, no estoy aquí con Maca. Paola, yo quiero hacer esta aventura contigo. Pero bebé... Paola, por favor, basta. Para ese hielo, ¿lista o no? ¡Qué pasión! Con Pau a bordo, Canadá, Hielo, Aventura, Diciembre, Justin Bieber, estaba todo listo para vivir el viaje perfecto con mi hermana. La aventura oficialmente comienza. ¿Hasta qué? Tiene que ser PCR. Es PCR, Juanpa. ¿Es PCR? ¿Dónde estás? Estoy a cinco minutos. No puedo tener tu computadora y dos maletas. Ok, llego en tres minutos. Tengo las pruebas caminando. Pero entonces, ¿por qué me dices que no puedes y sí puedes? Güey, porque si me viera, te entendería. Madre mía. Ok, bye, te amo, bye. Me voy bajando, ¿va? ¡Pau! No puedo ni preguntar. Ocho y media. Estaría hoy a las cinco. No, que ni estima que me estaría en 15 minutos. Ya me rendí. Parecía que habíamos perdido sin ni siquiera haber empezado a jugar. Perdimos el vuelo. Mejor. Afortunadamente, me acordé que el día anterior tuvimos un evento, una marca y teníamos pruebas PCR. Muy poco preso. ¡Nos vamos! Vamos. Que cierren 20 minutos el vuelo, niño. Sean bienvenidos a Vancouver. Tras todo el perro estrés que fue la trayectoria de casi no llegar hasta acá. Es de verdad el último viaje antes de que me case. ¿Para qué crees que te traje? La carretera eterna es la carretera más espectacular que van a ver en su vida. Es más, el camino se llama del mar al cielo. Y los 544 datos de Rebeca sobre Camelman. Todo Canadá tiene 37 millones de habitantes. Vancouver es uno de los lugares donde más café se consume y es el segundo país más grande del mundo en extensión territorial. Y Canadá es el país que más agua dulce tiene en el mundo. Finalmente, llegamos. ¡Bienvenidos a Whistler! Whistler, básicamente lo que te imaginas cuando piensas en la Navidad que sale en las películas, esa. Una vía en medio de paisajes increíbles repleta de nieve, luces villancicos y gente con 7 capas de ropa intentando no morir congelada a menos de 10 grados. Está muy mal. Perdón, parece que clima. Ya sé, no trago nada. Sede de los Juegos Olímpicos de invierno en el 2010, es un mágico pueblito entre dos enormes montañas donde se respira esquí, snowboarding y café más caro que hacer súper completo en México. ¿Y ya estás oye, imbécil? Esto es mío, ¿eh? Dejo tu computadora en el puerto. Antes de que te cases, quiero ver... Todo lo que tengo es mío. Puedo creerlo, te desconozco. Está tenso, ¿eh? Eso es importante, capturar la esencia de la humanidad. Este maravilloso pueblo será nuestra base los próximos cuatro días con el objetivo de llegar aquí. Una enorme cascada congelada en medio de la montaña. Un muro de hielo solamente posible tras mucho tiempo en temperaturas extremas bajo cero grados centígrados. Si tu profesora de primaria lo hizo bien, sabrás que el hielo es agua en estado sólido. Esto sucede cuando el agua pura llega a cero grados centígrados y se congela. Lamentablemente, con la cascada no es así de sencillo. Una cascada se congela gracias al Frazil Ice, que es un concepto que por supuesto no existe en español, pero que me atreveré despiadadamente a traducir como agua-nieve. Básicamente, es una acumulación de cristales de hielo que se forman cuando el agua en movimiento choca con el viento frío. Y poco a poco este tipo de hielo se va acumulando en los bordes de las rocas hasta el punto donde bloquee el movimiento del agua y se forman estas increíbles paredes que gente que le gusta jugarle al b***as con su vida como Johnny Bravo escala por diversión. Lo que estamos buscando solo es accesible tras esquiar en condiciones extremas fuera de la zona de límite entre árboles rocas y una capa de nieve que se le conoce como powder que esconde peligrosos obstáculos. Y también hay un volcán ahí que puede eructar en cualquier segundo. Esa parte es falsa, todo lo demás es real. Me dejé llevar, pido disculpas. Por lo que antes de ir se necesita al menos un par de días para practicar nuestras habilidades de esquí. Para esto primero hay que conseguir el equipo necesario porque obviamente no traje nada. Ya protegidos contra el perro frío salimos a reconocer el terreno de la forma más innecesaria y mamadora para que parezca una película de La Roca. Motos de Miedo cerramos el día visitando unas maravillosas y épicas cuevas de hielo formadas por miles de años en la montaña. Olvídenlo, estaban cerradas. Así que hicimos lo que cualquier persona con tristeza haría. Fuimos a un bar bajo cero e hice esto. ¡No! 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 Vaya que no salió como esperado. ¡No! Ahora sí, con toda la confianza del mundo empezamos esta aventura desempolvando las habilidades en la nieve. ¿Tienes que hoy calentemos y entrenemos? ¿Vamos a conocer la montaña? ¿Tienes miedo? ¡No tengo miedo! Esquiar no es una actividad sencilla y mucho menos segura. Existen muchos riesgos pero el principal es la velocidad ya que es posible llegar a 200 kilómetros por hora y a esa velocidad una caída o estrellarte con algo puede ser mortal. Y si no, pregunta la maca que se rompe la rodilla hace cuatro años esquiando y aunque en su origen hace más de ocho mil años era solamente un medio de transporte hoy es un deporte practicado por millones de personas y con muchas variaciones como el snowboarding que es mi favorita. Ahora evidentemente la complejidad depende 100% del terreno. En una montaña de esquí generalmente existen cuatro tipos de pistas. La verde que es un circulito para principiantes. La azul que es un cuadrado es para intermedios. La diamante también conocida como negra solamente para avanzados y luego la doble diamante que es para expertos, maníacos y gente que básicamente respira a esquiar. Sin embargo en esta aventura nosotros vamos a usar el esquí justo como se usaba hace ocho mil años como método de transporte en nuestro caso para llegar a la cascada congelada para la cual obviamente no hay una pista así que tendremos que esquiar en fuera de límites que es básicamente como el bosque prohibido de Hogwarts nada más que sin dementores. no se recomienda ir no sabes que te vas a encontrar y nadie se hace responsable si te lastimas. Dentro de los cientos de riesgos que hay ahí uno de los más temidos y comunes es encontrarte a tu exnovia ¿no es cierto? Es el Tree Walls son agujeros profundos de nieve que se forman alrededor de los árboles son prácticamente invisibles y pueden ser mortales cada vez en uno de esos significa que haber atrapado entre la nieve con el riesgo de morir sofocado o por asfixia. Evidentemente para esquiar en esa zona nos recomiendan tener al menos la experiencia de esquiar en una pista diamante pero para evitar matarnos en el día uno y que Pau no se case y generemos un multiverso espantoso donde mi familia es triste para la eternidad decidimos empezar poco a poco en la pista verde. ¿Lista? ¡Ay güey eh! Está a ser amigable. Vámonos lento eh. Mira ya se abrió un poco. Y 60 segundos después No, no, no véanlo por favor. Oye, te puedes lastimar ya con cuidado eh. ¡Ay güey! A ver Pilu. Hay que echarnos como dos, tres bajaditas más. Sí. Porque me siento o sea literal una p***a. El clima se convierte en el primer obstáculo porque no se ve absolutamente nada. ¡Wow! Se bloqueó toda la montaña. Por más de que nos duela aceptar ¿no? Si te olvidas, si te olvidas. La realidad es que no estamos listos para esquiar en medio de un bosque. ¡No! Ahora no se ve nada. Nada, a ver. Es que derecho nos vamos a estampar. No nos podemos separar ¿eh? No, no. Las condiciones climáticas y el no haber practicado por tanto tiempo de verdad hacen que empecemos a dudar si sí tenemos el nivel necesario para llegar a la cascada. Alcanzamos uno más. ¿Quieres? Pues estás bien. ¡Opa! ¡Alcanzadito! ¡Ey! ¡Cuidado! No hagas eso. ¡Papá, no! ¿Qué te pasa? Es que te lo estoy diciendo y eso es de verdad. Ya te lo dije, o sea... No. Esto se cayó solo, ¿eh? Está grabado. Yo no me empuje nada. ¿Qué? ¡No! ¡Oye! ¡Józalo! ¡Es de estar ya salado! ¡Józalo! ¡Józalo! ¡Józalo, estúpido! ¡Te lo estoy cuidando, por Dios! O sea, ponte aparte de tu camarita, abre el esquí de más y se me trae la rodilla. ¿Pero no lo leíste? ¿A mi Facebook? No, le pasó a tu novio. ¡Uuah! Si nos llegó un poco un sape de humildad, no estamos al nivel de la gente que está esquema aquí. Fue un buen día de calentamiento, pensé que no iba a estar tan difícil, pero pasó trabajo, ¿eh? Y también no te verá nada. ¡Uuuh! ¡Qué mierda! Nos queda un día más de training para llegar a la majestuosa pared de hielo. Tras el golpe de humildad y el literal ¿qué significó el primer día de entrenamiento? Acudimos a Claudio. Ok, la realidad es la siguiente. Cambio de plan, contratamos a un experto que se llama Claudio para que nos entrene y nos guíe en la montaña. Hola, buenos días. Vamos a ir por algunos sitios donde es un poco arriesgado, ¿ok? Pero yo creo que lo vais a hacer muy bien. Salió la rosa de Guadalupe y el clima mejoró drásticamente y de repente la confianza, pácatelas, está de vuelta. Hay muchas piedras que pueden estar cubiertas por nieve y puede ser peligroso. Ok, Claudio me fue metido por un lugar nuevo. ¡Uuuuh! Es el tipo de entrenamiento que necesitamos para llegar a la pared de hielo. Pablo, ¿Algunas palabras para tu marido, Alejandro? Yo no quiero hablar por ahí. Perfecto, son sus últimas palabras. Aprendemos a controlar nuestro cuerpo en la nieve y sobre todo a vencer el miedo. Claudio, ¿qué es esto? No, no, no. Claudio, no. ¡Es Apilo! Y parece que finalmente estamos listos para ir en búsqueda de la cascada. Ok, en comparación a ayer, estoy listo. Ayer te hubiera dicho no lo sé. No lo sé. ¡A la día de la muerte! Es que está cañón, porque aquí dependes completamente del clima. Es súper cambiante. Es como el humor de mi hermana. Es igualito. No sabes qué va a pasar. No, pero estuvo muy bien porque hoy Claudio nos metió por caminos que yo nunca me había metido en mi vida. Nos fuimos a nivel. Ayer no pudimos, la verdad, casi ni disfrutar. Tampoco. No, güey, a ver, yo me estaba así de frío. Ok, son las 11 de la noche. Hay que estar mañana a las 6 de la mañana. 6 horas de sueño y mañana oficialmente es el día que subimos la perra pared del hielo. No sabemos mucho, si les soy honesto, de la pared. Suerte de mañana, Pilu. Suerte, baby. Te amo. Yo más. Buenos días. Solamente nos hemos preparado para llegar. Una vez que lleguemos, la preparación realmente es nula. O sea, nunca me hubiera escalado una pared de hielo. Llegó el momento. Tras entrenar dos días enteros, es hora de ir a buscar la cascada. Para eso, nos acompañará Eric, un experto de la montaña que conoce cómo llegar y más importante, aún cómo subir. ¿Cuánto tiempo es necesario para hacerlo? Tiene menos 15, 20 minutos. Madrugamos para salir lo más temprano posible, pues uno de los elementos cruciales para lograr el objetivo es la luz del día, ya que en esta parte del mundo, el atardecer es a las 4 p.m. Ok, el clima no nos tocó soleado como ayer. Nada. Está nublado. También es muy temprano. Ojalá que abra el sol, pero no sabemos qué va a pasar. ¿Quieres ir al baño o no? ¿Es ahora o nunca? Ya, creo que ya. ¿Ya? ¿Ya el Luxor, viste? Güey, de verdad. El plan es subir la montaña por la góndola. Después bajaremos unas pistas para tomar un lift que nos va a acercar lo más posible a las pistas donde se encuentra la cascada. Bajaremos un par más hasta el punto donde tengamos que salir a la zona fuera del límite. Vamos a esquiar en el bosque de Hogwarts y finalmente caminar hasta encontrar la cascada. Y el primer paso, el de lift. El que es más sencillo, que nada más requiere que ponga mi glúteo en una banca que se levanta. Empieza a salir mal. Desesperados por ver el tiempo pasar y el lift cerrado, empezamos a considerar seriamente que la aventura tal vez no sea posible. Pero no había traído a Pau hasta acá para irnos en el primer obstáculo. La urgencia es tanta que incluso llegamos a considerar aplicar el pico de Orizaba y subir la montaña a pie. Ya es tarde, no sabemos qué vamos a hacer para poder llegar, pero tenemos que ir hoy a fuerza. Pero después de hacer un brainstorm, parece que existe una ruta alternativa más larga y difícil, pero que vale la pena intentar. La silla no abrió, estamos experimentando. Y cuando por fin se empieza a ver un poco de luz al final del túnel, se me cayó la GoPro se me cayó la GoPro de que una persona de que una persona puedo escalar, pero dos, no sabes. Y encima de todo eso, debo parar todo para ir a buscar una cámara entre hectáreas de nieve. Espero que en tu mini documental se note la adversidad que ha sido esto. Pero en un momento mágico, de esos que parece que inventamos solo para hacer más interesantes los videos. Algo sonó abajo de mi tabla. No. Pero la encontré. No, no, no. La encontré. Lo cual es una señal clara de que si hay esperanza, siempre hay una posibilidad. La cantidad de problemas que han surgido en esa misma. No. No es normal. La encontramos. Vamos por esas paredes de hielo. Y gracias al tiempo pedido buscando la cámara, descubrimos que el lift finalmente abrió. Y todo fue gracias a tu GoPro. Let's go, Eric. Y el plan original estaba de vuelta. Ahora sí, bajadas, árboles, agujeros, rocas, esquiamos por lugares que realmente no creía que fuera posible esquiar. La prisa y la presión, que nunca es una buena combinación, hacen que empecemos a tomar rutas cada vez más complejas. Y entonces, paso. ¿Estás bien? Una piedra. Mi pierna se estampó con una piedra gigantesca oculta en la nieve. Pero en este momento el tiempo está encima y no puedo darme el lujo de parar. Así que me tomo un pequeño respiro para volver a agarrar fuerzas y avanzamos. Dios mío. Tras atravesar el bosque de Hogwarts, y el siguiente paso es caminar entre la nieve hasta lograr encontrarla. Juan Pablo, estoy nerviosa. Y tras metos en su vida y la complicada llegada entre la nieve, ahí estaba. Estamos llegando ya a toda la parte congelada. 20 metros de agua congelada, una belleza de la naturaleza que nos desafiaba junto con la luz que poco a poco se desaparecía. Nuestro guía, convencido de que solamente uno de nosotros tenía el tiempo de subir, empieza a escalar la cascada para colocar el sistema complejo de seguridad que consiste en una cuerda. Eric lo hace ver tan sencillo que a pesar de que una caída de ahí podría ser mortal, nos da la confianza para intentar. Decidimos como equipo que Pau subirá primero. Bebé, ¿estás bien que yo vaya primero? Sí. Es que yo si te veo sufrir, no lo voy a hacer. Disfrítalo, tú puedes. ¿Ok? Ok. Me voy a estar para atrás. Buen suerte, sis. Y así, con la seguridad de una cuerdita, Pau empieza a subir poco a poco. Qué miedo. Estoy suspendida. Pero tras los primeros cinco metros, se enfrenta con un pedazo hielo que está tan inclinado que simplemente no puede subir. Pau se empieza a frustrar. Tengo pánico. ¡No! A cansar. ¿Qué es esta p***? ¿Qué no entienden que no puedo? A enojar y se nota que en su mente hay estrés y hay miedo. Llegamos a tal punto que ella decide parar para que yo intente subir. No, creo que no puedo subir más que eso. ¡No! Maybe I want to see Juan Pablo go up. Whatever you want. And then try again. What do you think? If we have time, but you're doing really good to be honest. Juan Pablo, no, 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 Pero la realidad es que no sé qué tan complejo es lo que estoy a punto de hacer. Así que empiezo a subir. Al empezar la actividad me doy cuenta que esto es muy diferente a escalar normal. Para empezar, la clave del piolet no es clavarlo con fuerza, sino con técnica. Y con esto finalmente logro pasar el bloque de hielo que detuvo a Pau. Pero ahí, poco a poco agarrando altura, me doy cuenta de lo vulnerable que estoy ahí arriba. Que por primera vez llegar a la cima no depende solo de mí. La realidad es que yo nunca me había sentido tan vulnerable. Y como consecuencia del miedo y de la adrenalina, empiezo a gritar. Me estoy temblando. Hijo de... Me siento más vivo que nunca. Y de repente, toco la cima. Volteo atrás y me doy cuenta de todo lo que se logró. Siento una mezcla entre vértigo, nerviosismo, adrenalina y también del logro personal. Después de todos los obstáculos del camino. Se logró. Es de lo más difícil que he hecho. Y mientras estoy terminando de bajar, veo el cielo oscurecer. Y sé que tengo que hacer mi máximo esfuerzo para que Pau lo vuelva a intentar. Así que le explico a Pau cómo lo hice. Y con sus nervios, pero valentía. Venga, tú puedes verlo. Mira, lo voy a intentar. Inténtalo. Y ahí va. Un metro, dos, tres, cuatro. Pies horizontales, Paola, no verticales. Y listo. Dándole todo el apoyo que podía darle desde abajo. Y sigue, y sigue, y sigue. Lo va a lograr. Es pura gravedad con el derecho, Paola. El tronco es lo último. ¡Eres una bala! ¡Te amo! Verla ahí me llenó tanto de emoción, tanto de orgullo. Estoy espantadísima. La verdad me costó muchísimo trabajo. Me dio miedo cada paso. Pero me daba más miedo no lograrlo, creo. Mucho miedo, pero mucha felicidad. A ver, está bien difícil. Creo que subir a esta pared congelada fue una metáfora perfecta de nuestra relación. De lo que significa ser hermanos. De ser cómplices, de apoyarse, de trabajar en equipo, de consolarse. Y más que nada, ayudarse a ser mejores. Porque de alguna forma darle confianza a ella me ayudó a ser más fuerte. Porque mi ejemplo le inspiró a no rendirse. Porque su perseverancia me forzó a mí a ser más valiente. Porque mi experiencia le sirvió para llegar a la cima. Que para eso estamos los hermanos. Para empujarnos mutuamente con el único fin de crecer en equipo. Porque para llegar rápido vas solo. Pero para llegar lejos vas en equipo. Tengo de mensajero. ¿Qué es esto? Yo reconozco esta nueva. Aunque no podamos caminar juntos, caminamos acompañados. Te cuido desde acá y llévate en el corazón este viaje sinoso pero exitoso. Que empezó en el pico de avisar. Y termina cruzando fronteras. Together always. Maca. Siento que este viaje también fue perfecto para entender que nuestra relación va mucho más allá de vivir bajo el mismo techo. Que nos une mucho más que la sangre. Sino años de aventuras, de molestadas, de experiencias y lecciones que nos han convertido en quienes somos. Experiencias que ahora le tocará a Pau compartir con su propia familia. Eventualmente yo con la mía. Pero que al final y al cabo siempre serán una misma. Así que gracias Pau por decirme bicho raro. Por dejarme molestarte y bulearte hasta el cansancio. Y gracias por haberme dado a la mejor hermana que pudo haberte ido. Mi Pilo, si yo pudiera elegir a mi hermana, te elegiré a ti otra vez un miro. Gracias Montaña. Adiós Montaña. Adiós Montaña. Vamos. No mames Montaña, esto es un problema güey. Te van a cortar la lengua. No, Willy. Te cagaste. Te cagaste. Te cagaste.